En un trágico suceso muere en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, Elías Alzate Rodríguez, de 52 años de edad, conocido como Cucaracho. Según versión de testigos, dos hombres llegaron en una motocicleta a su casa y dispararon contra el hombre, causándole la muerte de forma instantánea. El atroz crimen fue cometido delante de su pequeña hija de siete años. Habitantes de este municipio se encuentran consternados por este acto de violencia y exigen al Gobierno Nacional tomar medidas para combatir la delincuencia en la región. El cuerpo de Alzate Rodríguez fue trasladado a Medicina Legal Bucaramanga. Las autoridades se encuentran investigando el hecho.